Muy buenas chicos, voy a hacer un nuevo video por el gol. Vamos a jugar un poquitito de Icebow. A ver si podemos subir un poco de copas. Bueno, bueno, eso fue bastante agresivo. Así que voy a jugar esto. Y voy a jugar esto, si. Ups. Bueno, eso está chungo. A ver si... Dale, 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 dale. Conecta. Está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. 600 de daño lo hicimos. Bueno, 700 de hecho. No pasa. No pasa. No pasa. No pasa. Ustedes me confundido, bro. Ustedes me confundido. No mamas. En serio. Bueno A ver si me acuerdo Bien Tardé un poco, eh Tardé un poco, pero Pero bueno, esto va a ayudar A ver, a ver, a ver Uf Ah, ya Eso dolió, eh Me voy a tirar la bola de juego Ahí no No me lo he tirado Tronquito Dale, wey Dale, wey Ay, qué lástima Pero bueno, esta vida tiene el príncipe Tirale todo No tiene SAP Tirale todo No tiene SAP Tirale todo No tiene SAP Ahora sí Tira la bola de fuego Bien No, no, dale Paco, tira el tronquito, vamos, cuidado, sí, 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 Buena partida, buena, que remontada, eh, que remontada, increíble, bien, vamos a agarrar esto, bien, así me gusta, así me gusta, y vamos con la siguiente, uy, espera, se me cambió el mazo, ah, no, ok, bien, 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 vamos, Voy a tirar el maguito por la otra, sí, a ver si me puedo activar un poco la torre, Uy, jejeje, lol, le dio la torre, por el esqueletillo, Macacoete, y me quito todo de encima, uy, todo no, eh, uf, ese veneno, un poco, un poco mesco, ¿no? Un poco mesco, ok, no tiene arquero mágico, y eso me gusta, porque me viene mejor que no tenga arquero mágico, ok, si yo no tengo bola de fuego, es más difícil sacarlo de encima, Yo creo que podríamos hacer así, porque se vino muy arriba, eh, con ese ariete, ese veneno, bueno, bueno, yo también me vino un poco arriba acá, eh, y ahí me tiró zap, Ay, qué malo que soy, Buah, acá me, 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 me gasté 35 por un ataque, que, que tendría que haber usado 4 máximo, Pero bueno, no pasa nada, ok, 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 tendría que haber, que haber jugado con más tranquilidad ahí, Esto me gusta, porque no tiene el P.E.K.K.A., Bueno, pero tiene esto, a ver si hago así. No, salió bien, ¿no? Yo creo que salió bien, acá me va a tirar el mago eléctrico. Bien. Bueno, igual, sigue teniendo más daño a él, eh, o sea, me hizo más daño a él, que yo a él. Bah, ahí, le regalé un poco de value. Pero está, juega, muy agresivo. Oh, ojito, 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 que se te escapa la balletita. Y conecta, y conecta, y pegué, y pegué, y pegué, y torre. Easy. Easy. Facilita. Bueno, buena partida. Espero que el video les haya gustado, y nos vemos a la próxima. Chau, chau.